Es que es feo que la gente te trate como si fueras un criminal, un delincuente. En el fondo creo que me odian porque me tienen envidia, porque soy bonita, ¿no? ¿Tú qué piensas? Chicas, ¿qué pasó? Ay, sorpresa, estamos aquí limpiando, ya hemos barrido, trapeado todo y además he hecho una deliciosa cena para que recuperen fuerzas, porque lo más importante es que la bebé ya está sanita, está bien. Anita, no tenías que molestarte, Susan. ¿Qué pasa? No sabes las buenas noticias que tengo. Nos llegó un pedido de Trujillo, 250 cremas de menta. Se están peleando en México. Tenemos que hacer esas cremas inmediatamente. No se preocupe que yo ya las hice todas, frasquito por frasquito, está todo lo techo. Mi amiga Taría las está mandando porque se acaba de pelear con su buen marido, el pegalón ese, porque quiere mantener a sus hijitas con lo que venda. Eso... Eso es lo que tendríamos que hacer, ayudarnos entre nosotras. Las cuatro estaciones podría ser una oportunidad para aquellas personas que quieran salir adelante, sobre todo mujeres que quieran salir adelante. Y si alguien necesita trabajo y quiere salir a vender, que me busque. Es una gran idea, yo le puedo dar asesoría leal a esas señoras. Ay, Vivianita, hoy día me fui a la parroquia a confesarme y le prometí al señor de Luren que si se pide y es sana, yo dejo el casino. Y además, quiero donar dinero a la clínica donde ella está internada. Ay, es un hermoso gesto, Susan. Muchas gracias. Mi Beatriz, hasta en los peores momentos, saca lo mejor de las personas. Ahora sí, a comer. Ya está lista la cena. Sí. No es normal. Me da vuelta la cabeza. Tranquila, Aurelio, Peña. Tú estás muy solito. Me visitas a una mujer que te cuida de la cama. No, pero lo que yo necesito es ir a dormir. ¿Por qué? Yo... Y todavía es temprano. Es que... Me siento raro. Me necesito acostarme. Tranquilo, mira. Yo te puedo hacer unos masajitos bien ricos. Relájate. Al final vamos a terminar felices los días. Ah, Leticia. Mejor andate. No, Abrilito, ven acá. Relájate. No me voy a ir. Tú necesitas una mujer que te cuide de verdad. Una mujer que te quiera, que te guía, que te cuide mucho, mucho, mucho. Y yo te puedo dar todo eso. ¿Acaso no quieres? Mejor andate, Leticia. No, Abril y yo, Pío. No me voy a ir. Estamos solitos. Y esta noche podría cambiar nuestra vida por siempre. No, Abril y yo, Pío. No, Abril y yo, lo que no está bien es que se acabe tu vida porque una mujer está enfermita. No, Beatriz es mi vida. Sí, Abril y yo, Pío. Pero Beatriz se va a ir y no es justo que tú te quedes solito. Ella no se irá. Silencio. Mejor no hablamos de ese tiempo, ¿ya? Mejor nos relajamos y, bueno, nos dejamos llevar. ¿Acaso no quieres? ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando acá? Galletas. No tienen pasas, no. Soy alérgico a las pasas. Cuando era niño, mis cachetes inflaban 17.21% cuando comía pasas. No tienen pasas, Rafaelito. Te van a encantar. ¿Cuándo va a venir Josefina? Muy pronto. No puedo traerlo en este momento. Tienes que esperar. Llevo días esperando a que venga Josefina por mí. Yo ya hice mi parte del plan de salvación. Ya te dije todo lo que querías y tú conociste el purgatorio. ¿Dónde está Josefina? Está bien, está bien. Estoy hablando con ella y le estoy convenciendo poco a poco. Pero tienes que ser paciente. No es tan fácil. Cada día que paso sin Josefina, mi ansiedad crece 15%. Y mis probabilidades de casarme con ella disminuyen 5%. Ya es la hora de tomar mis dos vasos de agua. Sin agua, no puedo pensar tranquila. Qué pena. Ese tipo está loco. ¿Qué hago contigo, Rafael? ¿Me pueden decir qué está pasando acá? Nada. No está pasando nada malo, muñequita. Solo tu hijo y yo tratamos de pasar un buen rato y tú lo estás interrumpiendo. ¿Me vas? Gabriel, explícame qué está pasando. Dile que se vaya, mamá. Yo no tengo fuerzas. ¿Cómo que no tienes fuerzas? Oye, oye, ¿por qué hablas como borracho? ¿Te has tomado, ah? Nada. Bueno, solo un té que ella me dio. ¿Qué le diste a mi hijo? ¿Lo has drogado? Sí, lo drogué. ¿Sabes por qué? Porque estoy harta y me quiero vengar de tu mera maldita y tú lo estás fregando. ¿No te das cuenta, estúpida? Tú estás completamente loca. No, no. Los locos son ustedes. Todos ustedes están locos. Y esa maldita de Beatriz, que lo único que ha hecho es destruir a mi familia. ¿Y crees que su castigo llegó? El castigo de todos ustedes llegó porque esa maldita se va a morir. No hables así de mi familia. Espero que esa niña nazca muerta, enferma y que se muera junto con Beatriz. Espero que las dos estén pronto juntas bajo una tumba. ¿Qué te pasa, locos, perra? ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpida! ¡Suéltame! ¡Ay, llama loca! ¡Suéltame, imbécil! ¡Ay! ¡Suéltame, estúpida! ¡Ay! Los vecinos escucharon los destrozos en la casa de Gabriel y llamaron a la comisaría. ¿Qué pasó? Que le saqué la mugre a la forajida esa que se quiso meter con mi hijo. ¡Eso pasó! Bueno, señora, va a tener que pasar la noche aquí. La van a procesar por lesiones leves. Aunque leves, leves, la verdad no sé qué decirle. Leticia quedó verde de tanto golpe. ¿Mora?